¡Vamos! ¡Vamos! Yo tengo pena contigo, pues ya no te puedo ver Me siento muy abastido, meditando te voy a hacer Callándome que es un grito y así te voy a perder Los motivos son difíciles de entender Ya que sufren tu amor inconstruido Los motivos son difíciles de comprender Que a la vida nos dejará tu camino ¡Vamos! 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 Tú me debes comprender, de que yo no te quiero perder Camino que no quiero recorrer, destino que no quiero conocer Yo tengo pena contigo, pues ya no te puedo ver Me siento muy abandido, meditando que voy a hacer Callando lo que he sufrido, y así te voy a perder Los motivos han difícil de crecer, ya que suerte un amor incompletido Te suplico que el instante comprender, que a la vida no se parará conmigo Mi vida tú me debes comprender, de que yo no te quiero perder Camino que no quiero recorrer, destino que no quiero conocer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video